Señora, ¿qué está buscando usted? ¿Un pez araña? Pues yo no sé ni lo que es un pez de araña, la verdad te lo digo yo. Eso no lo está buscando. No, no, eso no. Yo vengo venuda a esta playa y a mí nunca me ha picado ningún pez araña de eso. ¿Nunca? Nunca. Nada de pez araña, ni nada de medusas, ni nada de nada. Sí, a mí hace tiempo me picó un pez de eso. ¿Pez araña? Un pez araña, sí. ¿Y eso pica? Te pica, vamos, que te duele mucho. ¿Aquí fue donde le picó? Ahí y bueno, se me hinchó el tobillo y me lo tuve que lavar con armoníaco. ¿Pica mucho? Muchísimo, muchísimo. ¿Le ha picado a ustedes el pez araña? Pues no, la verdad es que no. ¿Nunca? Nunca, jamás. Hemos tenido mucha suerte. ¿Y saben ustedes lo que hay que hacer en el caso de que nos pique? Pues no. Bueno, yo creo que sí, a mí me han dicho que hay que meter el pie en agua caliente. Además son traicioneros porque van por debajo de la arena, eso sí que lo sé. ¿Qué le ha pasado? Mira, al entrar en el mar me han dado una picadura, un pinchazo muy fuerte y... Ha sido por aquí. Nada, no te preocupes, con pez araña. Ha sido de entrar en el agua hace media hora y he notado un pinchazo, un calambrazo, he salido y era un pez araña que me ha picado y aquí estoy. ¿Qué es lo que sientes cuando te pica un pez araña? Un calambrazo enorme. Cuando tenemos este tipo de situación lo primero que hacemos es observar el pie por si tuviera una de las púas clavadas en el propio pie. Si es así se le extraería esas púas y posteriormente lo que hacemos es introducir el pie en agua caliente con amoníaco ya que el veneno del pez araña es termosensible, entonces con el agua caliente desaparecería el veneno. En unos 15 minutos aproximadamente el efecto ha desaparecido y el bañista puede volver otra vez a disfrutar de la playa. ¿Es normal, Maribel, que pasen estas picaduras aquí en las costas de Huelva? Eso es lo más normal. Eso denota que tenemos una playa viva y una playa en la que el plácton con el calor se reproduce muchísimo y el pez lógicamente viene a comer a la orilla y eso es muy normal que pase. No en tanta medida porque este año hemos tenido muchas más picaduras que otros años pero es una cosa muy normal. El pez araña está semienterrado, normalmente no lo vamos a ver. Lo que nos pincha son tres espinas que tiene, que son las que tienen el veneno y la que pincha, pero no es ningún problema ese de veneno, es termosensible, o sea que cuando le da un poquito de calor, desaparece, desaparece el dolor. Pero contra el pez araña en Huelva tienen otra solución. ¿Por qué? Pez araña, por supuesto. ¿Siempre se ha comido en Huelva? Siempre se ha comido, ahora se compra ya el filete, pero siempre se ha comido frito entero, incluso guisado con patatas. Con una elaboración muy muy sencilla, por tanto. Sencillísima, nada más que harina, sal y a la freidora hay un buen aceite. Y ya lo tenemos listo y ahora degustando. ¿A degustarlo? Con una pica de pez araña. ¿Os gusta el pez araña? Nos encanta, es sanísimo. Yo lo compro siempre en el mercado y lo comemos siempre en verano, cuando venimos a Punta Ubría. Pero esto es nada mejor que comérselo y se acabó, ¿no? Mientras esté en el plato, no pican la harina.